La Maldita Herencia La Maldita Herencia Cuando faltan los pilares Se derruban los pimientos Y los demás quedan en el aire Esto sí que es una pena Que hay familias que se empanen Por culpa de una moneda Ni se miren ni se amen Una letra, una firma Y olvidarse es un momento La alegría de toda la vida Por culpa del déjame Rencore Maldito sea no rencore Maldita sea la envidia Que te deja sin sabor Que entropean la familia Sin motivo ni razón Dos pilares, señor mío Dos pilares Cuando faltan los pilares Se derrumban los pimientos Y los demás quedan en el aire Dos pilares, señor mío Dos pilares Cuando faltan los pilares Se derrumban los pimientos Y los demás quedan en el aire Y los demás quedan en el aire Dos pilares, señor mío Dos pilares Cuando faltan los pilares Se derrumban los pimientos Y los demás quedan en el aire Dos pilares, señor mío Dos pilares Cuando faltan los pilares Se derrumban los pimientos Y los demás quedan en el aire Hola, hola, qué bonito Muy bien bailado eso Bravo, bravo Muy bien Gracias